Respecto al quiebre de stock que fue a nivel nacional logramos de acuerdo a las gestiones realizadas conseguir algunos días una cantidad de vacunas que sin duda fueron insuficientes pero que nos permitieron de alguna manera responder a la demanda. Este calendario de vacunación está desfasado por tanto las personas que hoy día por ejemplo se están vacunando son personas que debían recibir su segunda dosis que vacuna Pfizer en la semana que pasó. Padre Hurtado está mostrando hoy día en términos generales con todas las vacunas y con las edades que ya llevamos cubiertas un porcentaje de cobertura que está por sobre el nivel de la región metropolitana y por sobre el nivel del país. El camino es largo todavía que viene una tercera dosis porque pensamos que es una tarea que va a ser regular y durante mucho tiempo y va a ser algo tan permanente como lo ha sido hasta ahora. Hola soy concejala de Padre Hurtado actualmente tengo 17 semanas de embarazo, tuve que esperar un poco porque la vacuna me tocaba la semana pasada pero por el quiebre de stock nacional tuve que esperar hasta esta semana. Hago la invitación a todas las personas que aún no se vacunan que por favor vengan sobre todas las mujeres embarazadas ya que tienen que saber que desde la semana 16 en adelante les corresponde la vacuna.